En otros países no de habla hispana, mediante potencial... El secretario general y fundador de Poetas del Mundo, el chileno Luis Arias Manso, junto a su esposa y poeta Mayi Gómez Sepúlveda, fueron recibidos por el director de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores, Horacio del Valle, y Alejandra Chacof, encargada del área de Literatura, patrimonio de esa misma Secretaría de Estado. La finalidad del encuentro fue la presentación del movimiento mundial, el más grande del planeta, donde más de 6.500 literatos en los cinco continentes interceden a través de la palabra, en los diversos conflictos mundiales, en un grito de amor y cuidado por el medio ambiente. Dentro de los objetivos y gracias a la excelente acogida brindada por las autoridades de gobierno, Poetas del Mundo trabajará a la par en un proyecto concursable que permita acceder a los financiamientos y compartidos que entrega el gobierno a través de dicha secretaría y que pueda permitir la realización de un evento internacional en algún país del mundo. Este nuevo desafío conjunto fue destacado por el director de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores, Horacio del Valle, quien junto con mostrarse sorprendido por el masivo respaldo que tiene el movimiento en todo el orbe, reconoció que esta nueva relación se inicia con simpatía conforme a los lineamientos de trabajo que tiene esta secretaría. Bueno, hemos conocido hoy con la visita del secretario general de este gran movimiento de comunicadores y de trabajadores de la palabra y de las ideas. Entonces hemos tenido un contacto reciente como para poder indicar cuáles van a ser nuestros lineamientos de trabajo común. Pero alcanzamos algunas convergencias y, digámoslo, directamente hay bastante simpatía por lo que el movimiento representa y por la participación extraordinaria de tantos chilenos, no solamente en la parte cupular del movimiento, sino que también como militantes, como integrantes de este movimiento poético internacional. El secretario fundador de Poetas del Mundo, Luis Arias Manso, indicó que de esta forma se da inicio a un trabajo nuevo que busca fortalecer aún más el movimiento con la integración de actores políticos a objeto de que, comenzando por Chile, los gobiernos respalden esta convocatoria mundial, donde la palabra debe ser la protagonista fundamental para resolver los conflictos de la humanidad, conforme al manifiesto de Poetas del Mundo.